Ya llevo yo una semana utilizándolo Tres semanas de que inicié a dejarme crecer el cabello desde cero Y pues justo el día de hoy estoy cumpliendo mi cuarta semana Utilizando el shampoo Billion Y ya también pasó la primera semana del segundo mes Pues bueno muchachones, esta es el final Estoy terminando ya el final de la segunda semana Y ya estoy terminando el final de la semana Del segundo mes y estoy próximo a iniciar esta tercera semana Ya casi, casi estamos cumpliendo ya dos meses O estoy cumpliendo ya dos meses de utilizar este shampoo Billion Shampoo Anticaída Y la verdad esto es lo que ha crecido mi cabello en esta última semana Utilizando el shampoo en conjunto con los Shots Anticaída Esto es lo que he estado utilizando en esta última semana Los tres minutos, de tres a cinco minutos mientras me baño este shampoo Y esto después de salir de bañarme es lo que me aplico Esto lo aplico en la mediodía, en la mañana cuando salgo de bañarme como les digo Y la forma como se los dije en la parte anterior Se me complicaba muchísimo como hacerlo esto con las manos Y sentía que no era la forma correcta para mí, no se adaptaba a mi persona Entonces lo que yo hice fue literal vaciar varios de estos botecitos aquí En este spray y este spray me lo estoy aplicando todos los días Esto supuestamente tienes que aplicarte la mitad de cada botecito Ya en el momento que lo tienes en la spray no sabes cuando te estás aplicando Pero lo que yo estoy haciendo es hasta que ya mi cabello está completamente húmedo Todas las partes están húmedas es cuando dejo de rociar esto Incluso hay días que lo he aplicado por la mañana y también por la tarde noche Pero ya por la tarde noche solamente aplico muy poquito Como para darme ese ligero masaje capilar y relajarme un poco Pero sinceramente sí siento que me ha estado funcionando entre los dos Porque ya voy un mes y medio desde que me empecé a dejar crecer el cabello Ahorita estoy pasando por la etapa de erizo Y sinceramente siento que esto me ha ayudado muchísimo a superar esta etapa más rápido Porque normalmente la etapa de erizo dura un mes O sea a partir del segundo mes que inicia hasta el tercer mes que inicia Es cuando tienes tú la etapa de erizo Y si ustedes se dan cuenta ya mi cabello ya no está tan erizado como antes O tan puerco spin Ya tengo mi cabello más largo Ya puedo darle cierta forma Mi cabello ya se cae un poquito hacia abajo Y siento yo y creo yo que mucho ha ayudado este Tanto el shampoo como los shots anticaída Y la verdad que los shots anticaída son 15 que vienen en la cajita Pero es bastante O sea este es un bote de 250 gramos, mililitros 15 gramos pero me imagino que son mililitros el contenido Y me sobraron todavía varios de estos Entonces en el momento que se vacío un poco esto Voy a seguir rellenándolo con estos Eso es hasta ahorita Sinceramente como les digo si siento que me está ayudando muchísimo Mi cabello no se cae Y mi cabello siento que se ha crecido muchísimo más Y más rápido como les digo Ya en la segunda semana Casi iniciando la tercera semana del segundo mes Ya estoy superando la etapa de porco spin Entonces eso quiere decir muchísimo sobre estos dos productos Así que eso es hasta el momento Mi reporte del día de hoy Después nos vemos la próxima semana Para decirles cuáles son los avances que he visto Pues vean ustedes Sean ustedes los juzgones Los criticones Los que digan si en verdad me está funcionando o no Vean O sea es que quiero que vean Todo el cabello que me ha crecido Es increíble la cantidad O sea esto es muchísimo cabello Créanme Mucho mucho Este segundo mes siento que me ha crecido más Pero nos vemos la siguiente semana Pues ya terminé la tercera semana De hecho ya estoy dentro de esta cuarta semana Esto es lo que ya me ha crecido el cabello Estoy muy contento Muy feliz Porque ya esta semana Puedo peinarme Ya puedo empezar a darme No voy a peinarme como un peinado muy elaborado Simplemente es como tratar de que ya mi cabello no esté tan erizado Si se dan cuenta ya pasé la etapa de erizo Prácticamente ya no está tan erizado Si se sigue viendo como micrófono mi cabello Pero sinceramente ya no está tan erizado Ya no está tan así Y ya de hecho puedo peinarlo un poco Ahorita no tengo nada en mi cabello Más que me puse un aceite Pero de ahí en fuera no tengo ningún producto para peinar Me he estado peinando con gel Que es lo que tengo en mi casa Porque como hace muchos meses no me peinaba Fue lo que encontré que tenía mi roomie Pero pues voy a buscar ahora una cera O algo para ayudarme a peinar que no sea gel Y no soy tan fanático del gel Pero ya ya me puedo dar una peinadita ahí Ya me puedo hacer este cabello para abajo Ya me puedo dar un peinado hacia adelantito Aquí tengo mi copetito súper chiquito Vean, o sea este copetito me lo peino Y ya le doy una forma a mi cabello Igual ya esta semana me terminé el primer shampoo Prácticamente este shampoo puede durar un mes y medio O casi los dos meses me duró a mí este Entonces pues ya sabemos que un shampoo dura en promedio Un mes y medio a dos meses Dependiendo cuánto utilices Yo creo que está suficientemente bien Que te alcanza un shampoo Ya voy a empezar a utilizar el segundo esta semana Porque pues este ya no tiene Y este ya lo empiezo a utilizar A partir de mañana Este se me terminó justo hoy Así que a partir de mañana empiezo este Y pues otro mes y medio, dos meses Me va a durar este shampoo Pienso yo Y aún sigo utilizando las ampolletas Que se lo dije, creo, se los dije Que las apliqué en este spray Porque para mí fue más fácil La aplicación en mi cabello Que de esto Ustedes vieron cómo estuve batallando un poco La primera vez que lo apliqué en mi mano Y que se me caía Entonces ya con esto Realmente literal es rociar Y ya doy después un masaje Y ya con eso Pues se me queda en mi cabello Y pues no estoy batallando Y no está tirándose nada en el suelo Y todo lo pongo como más directo con esto Y pues esto fue el final de la tercera semana Del segundo mes Ya mi cabello está Lo suficientemente largo para peinarme Estoy feliz Y la verdad que hasta ahorita Siento que el shampoo Me ha ayudado muchísimo Créanme Una gran ventaja Poder tener este shampoo Que ha acelerado Aparte el proceso de crecimiento De mi cabello Pero sobre todo También ha ayudado Que no se me caiga No he notado nada De cabello Que se me caiga A veces cuando nos estamos bañando Pues se nos quedan Ciertos cabellitos En el cabello Y la verdad No he notado nada Nada que se me caiga Así que estoy muy feliz Porque eso quiere decir Que lo que me está creciendo Aparte que me está creciendo Muchísimo más cabello Que es otro punto Que he estado notando Que me crece muchísimo O sea tengo muchísimo Muchísimo cabello También estoy dándome cuenta Que pues no se me cae Y eso es muy importante Ya está a lo largo Para poder peinarme Lo que muchas personas logran Después del segundo mes Yo ya lo estoy logrando En un mes Tres semanas Más o menos Entonces Estoy muy feliz Por eso Nos vemos en unos días Para contarles ya El final De esta trayectoria De probar El shampoo Anticaída De la marca Be Lion Unos días más Les cuento Mi opinión final Pues ya pasaron Dos meses Desde que inicié A utilizar El shampoo Anticaída De la marca Be Lion Y no solamente Pasaron ya Dos meses Sino que también Ya pasaron Dos shampoos Bueno Este es el segundo shampoo Que estoy utilizando Actualmente Este ya se me terminó Y este es el que estoy Utilizando en este momento Y quiero que vean Mi cabello Ahorita Antes de que les dé Mis pensamientos finales Sobre este shampoo Y vean Todo lo que Me ha crecido Mi cabello Ya está pasando O sea Ya pasó mi oreja Ya literal está Pasando esta etapa De que todos nos emocionamos Cuando vemos Que ya está pasando El cabello La oreja Ya la está pasando Ya en muy poco Creo yo Va a superarla Y también En la parte de arriba Ya pasa Mis dedos Y se queda muchísimo Cabello arriba Entonces Estoy muy contento Por el resultado Que he obtenido Vean Es muchísimo 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 cabello El que tengo Actualmente También ya llevo Como tres semanas Aproximadamente Dos o tres semanas Utilizando Las ampolletas De la marca Be Lion El shot Anticaída Y bueno Las puse Que ustedes saben Los puse yo En este spray Porque se me hacía Muchísimo más fácil Que aplicarlo Directamente De esta ampolleta Y la verdad Que es muchísimo El contenido Porque de hecho Si les muestro Llené este bote Se me cayeron Y me sobraron Todavía Cinco No Seis Y ahora si Mis pensamientos Finales De acuerdo A el shampoo De la marca Be Lion Anticaída Y sus ampolletas Y no recuerdo Si les comenté También Pero estuve Utilizando El shampoo Purificador De la marca Be Lion También Este es un shampoo Que te ayuda A limpiar A remover Toda esa suciedad Que está ahí En nuestro cabello De residuos De productos Para peinar De residuos Que tenemos A veces En nuestro cabello De la contaminación De la tierra De cosas Que quizás Este shampoo No alcanza A eliminar Al 100% Esto te deja La cabeza Completamente limpia Y fresca Y esto solamente Se utiliza Una vez a la semana Este lo utilizo De diario Ahora si Mis pensamientos Finales La verdad Al principio Que estuve utilizando Este shampoo Como ustedes lo pudieron ver En todo este proceso Desde que inicié Las primeras Dos, tres semanas Si podía ver Un cambio Y se los estaba Compartiendo a ustedes Aquí Si veía un cambio Si veía una mejora De cierta forma Iba viendo Como que cambios Muy repentinos O cambios Muy diferentes Por así decirlo En un momento Llegué a ver Que mi cabello Como que Pum Creció Así de la nada Y eso fue como La segunda Tercer semana Creo que ya era Como la tercera semana Y vi como mi cabello Agarró muchísimo Más volumen Y sentí Que mi cabello Crecía en zonas Donde no crecía Antes Por así decirlo Es muy raro Lo que experimenté Con este shampoo Las mejoras Comenzaron A partir De el segundo Mes Cuando inicié El segundo mes Que se terminó El primero Después del segundo Vi como mi cabello Empezó a mejorar Empezó a crecer más Empezó a fortalecerse Muchísimo más Y dejó de caerse No es como Que se me cayera Mucho antes Pero sí Noté que ya no se me caía Nada de cabello Y eso fue un punto Muy bueno Porque cuando estamos En este proceso De dejarnos crecer el cabello Y en cualquier proceso También Incluso normal La vida normal Es muy importante Que no se nos caiga el cabello Y cuando tenemos el cabello largo Vemos que se nos cae muchísimo Entonces un shampoo Que te ayude A evitar la caída del cabello Es muy importante Pero sí Lo que yo noté Es que a partir De el segundo mes Cuando comienza El segundo mes Es que empiezas a ver Mejores resultados Y una vez que te terminas El primer shampoo Que te dura En un promedio De un mes y medio Un mes Un mes y medio Es lo que me duró Este shampoo Entonces Es cuando empieza A ver todavía Mejores resultados Y mi consejo Es que no lo dejen De usar O sea Una vez que se terminaron Este shampoo Ustedes ya deben De tener el segundo shampoo Con ustedes Para que no pierdan Todo ese ritmo Y no haya un retroceso En estarlo utilizando Y la verdad Me gustó muchísimo Este shampoo El aroma Es un aroma Limpio No es un aroma Que te moleste No es un aroma Que esté muy fuerte Y eso es algo Muy importante Porque al final de cuentas Ese aroma va a quedar En nuestro cabello Y si no olemos bien Si esto no huele bien Pues esto no va a oler bien También Y nosotros tampoco Vamos a estar oliendo bien Entonces En el aroma Muy buen punto En cuestión de lavado Sentía que me dejaba El cabello limpio Y pues Lo que promete También lo cumple También cumple Lo de caída No se me caía Ayudó a fortalecer Mi cabello Ayudó a que creciera Más rápido Como ustedes Lo pueden estar viendo Me ayudó muchísimo A superar la etapa De Puerto Spin Mucho más rápido Yo en un mes y medio Prácticamente ya estaba Superando esta etapa Ahorita ustedes pueden ver Mi cabello un poco alterado Porque lo hice con la intención Para que ustedes pudieran ver Un poco mejor Como está mi cabello Pero en realidad Mi cabello Yo ya lo puedo peinar Yo ya le puedo dar un estilo Y es algo muy importante Y es algo muy importante Porque cuando estamos En la etapa de Puerto Spin No podemos peinarlo Yo ya puedo empezar A peinarlo Y es gracias A este shampoo Que en menos de dos meses Hizo que yo superara La etapa de Puerto Spin Cuando dure en promedio Dos meses O poco más de dos meses La verdad Estoy agradecido Que me creciera El cabello más rápido Utilizando este shampoo Y la pregunta De fuego Es Aprobo Y recomiendo Este shampoo Completamente Les quiero recomendar Este shampoo De la marca Deep Lion Porque me ayudó muchísimo Cumple lo que promete Y ayuda a que crezca Más rápido el cabello También Y que crezca En zonas donde no tienes Es lo más curioso Que me crecía el cabello En lugares que yo Obviamente aquí Yo sé pues Pero es como que De repente decía Había días que decían No sabía que Había más cabello Posible Que podía crecer En lugares que quizás No estaban tan desarrollados O no sé Antes sentía que no tenía Tanto cabello Como en estos momentos Y siento que me está creciendo Muchísimo más Cabello ahora Que antes Es muy raro Hasta que lo utilicen Van a poder comprender Lo que les digo En cuestión De los shots Anticaída Es un complemento Ideal Perfecto yo creo Para el shampoo Porque el shampoo Lo utilizas en el baño Y te lo dejas por 3 a 5 minutos Aproximadamente Pero esto Te lo aplicas Después de salirte de bañar Y te lo dejas Durante todo el día Así que Lo que está funcionando Lo que está nutriendo Tu cabello Lo vas a traer Durante todo el día Y eso es muy bueno Para fortalecer tu cabello Y ayudar a todavía Extender más Los beneficios Del shampoo Y este shampoo Purificador Sin duda alguna Creo que es Un necesario En todos los que Tenemos el cabello Corto o largo Para poder limpiarlo A profundidad Y para poder retirar Todos los productos Que estamos utilizando Día a día Que en muchas ocasiones Esos residuos No se quitan No se pueden eliminar Tan fácil Y pues eso va dañando Poco a poco Nuestro cabello Entonces Sin duda alguna También recomiendo Y creo que es muy importante Utilizar este shampoo Purificador Así que en resumen Toda la colección De la marca The Lion De shampoo Anticaída El shampoo Purificador Y los Shots Anticaída Se los recomiendo Completamente Yo me encontré Con esta marca De casualidad Buscando un shampoo Que me ayudara A fortalecer mi cabello Yo lo compré Directamente Con el número Que se los dejo Aquí Si ustedes quieren Hacer el pedido De este shampoo Aquí está Se los recomiendo Completamente Si están dejando Crecer el cabello Y aunque no se estén Dejando crecer el cabello Es un shampoo Que les va a ayudar Muchísimo A que no se les caiga Y fortalecerlo Muchísimo más Así que aquí les dejo Yo lo pedí Directamente con ellos Es completamente seguro No necesitan tener Una tarjeta de crédito Para hacer el pago Ustedes pueden hacerlo A través de un depósito bancario Que fue como yo lo hice De una forma segura El envío Es completamente seguro Así que Se los recomiendo Completamente Si quieren pedir el suyo Aquí se los dejo Le mandan un mensajito Un whatsapp Y ellos les van a estar respondiendo Y les van a estar Ayudando con todas sus dudas Y ellos están al pendiente Incluso contigo De tu envío Hasta que te llega A tu casa Entonces Completamente confiable La marca V-Lion También les dejo Las redes sociales De la marca V-Lion Si ustedes quieren Darse una vuelta Y checarlas Y también les dejo La página de internet Si ustedes quieren Tener más información Respecto a este shampoo Y así ustedes Pueden ver Checar Pero sin duda alguna Mis muchachones Que se están dejando crecer El cabello Y que se unieron El reto muchachón Creo que es un buen complemento Que ustedes necesitan tener Para poder fortalecer Su cabello Y tenerlo largo Como ustedes lo vieron Durante todos estos dos meses Me dejé crecer el cabello Y me ha ayudado muchísimo Ustedes vieron Todo este proceso Desde que me rapeé Hasta como lo tengo ahorita Y la verdad Creo que es muy 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 buen shampoo Y mi recomendación Que deben de tomar Es que Utilicen Todo el kit completo De los shots anticaída El shampoo anticaída Y el shampoo purificador Porque esto Esto les va a ayudar muchísimo A que su cabello Este de mejor forma Mucho más limpio Mucho más saludable Y estos dos en conjunto Les van a ayudar A que se fortalezca más Y que les crezca más cabello Entonces Mi recomendación Es que se pidan Todo este kit completo Y si pueden Pedirse dos shampoos Anticaída En el mismo pedido Para que valga la pena El envío Y para que también Ustedes ya tengan listo Su próximo shampoo Cuando se les acabe El primero Ya tengan listo El segundo shampoo Y no tengan que estar esperando Y al mismo tiempo Como les digo Para que el envío Valga la pena Se piden todo este kit Dos shampoos anticaída Y va a valer Completamente la pena El envío Porque no van a tener Que volver a pagar Para pedir otro shampoo Entonces Háganle como yo le hice Me pedí dos shampoos En el momento Me pedí el shampoo purificador Y después Me enteré de los shots anticaída Así que después lo pedí Pero ustedes ya saben Toda la información Entonces pueden pedir Todo este kit completo Dos shampoos anticaída Un shampoo purificador Y los shots anticaída Así que qué mejor Que aprovechar Toda la oferta En un envío completo Aquí les dejo El número de teléfono Donde ustedes lo pueden pedir Y también Las redes sociales De la marca Billion Y la página de internet Se las dejo aquí abajo En la descripción Para que ustedes vayan La chequen Y así ustedes Puedan comprarse Todo este kit completo Para ayudar A fortalecer su cabello Y que crezca más Y que se unan A este reto muchachón Y tengan los mejores beneficios Para su cabello Y esté más saludable Y pues bueno muchachón Eso es todo Por el video del día de hoy Yo me voy contento Con mi cabello Y ahorita me voy a peinar Como ustedes Se han dado cuenta Esto ha sido Un largo proceso Que al final Estoy satisfecho Con el resultado Sin duda alguna Voy a seguir utilizando El shampoo anticaída De la marca Billion Los shots Y todo Para que este proceso De crecimiento De mi cabello Sea mucho más fácil Más llevadero Y que crezca más rápido Y tengamos esa melena De león Que curiosamente Su logo Es un león Entonces Para poder tener Esta melena de león Mucho más rápido Vamos todos A utilizar El shampoo Billion Anticaída Para poder fortalecerlo Y así que ya saben muchachones Ustedes pueden comprarse Este shampoo En este teléfono Links y todo lo demás Acá abajo en la descripción Y ya saben muchachón Que lo pueden seguir a mí En Instagram Donde estoy dando Más recomendaciones De todos los productos Que voy a estar utilizando Durante todo este proceso Que me estoy dejando Crecer mi cabello Así que te invito A que me sigas En este momento Y que te suscribas A este canal Si te estás dejando Crecer cabello Si te importa el cuidado Del cabello Si quieres tener Las mejores recomendaciones De productos Para cuidar tu cabello Suscríbete en este momento Y si eres un muchachón Que se está dejando Crecer cabello No olvides unirte A nuestra familia Muchachones Picando en el botón Unirse Donde hay tres niveles Exclusivos para ti Con contenido Que nadie va a tener Que te van a ayudar A crecer tu cabello Más fácil Más saludable Y además Que en uno de esos niveles Tú puedes tener Una conversación conmigo Directamente En una videoconsulta Recuerda también Dar like a este video Para saber que te gustó Y prepararte más contenido Sobre el cuidado del cabello Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos En el próximo video Pues like